el narco presidente editorial los irreverentes como las cucarachas el ex presidente sampel intenta meterse por cuanta rendija se le cruza por delante para mantener vigencia en la sociedad colombiana esa misma que lo desprecia y repudia desde el mismo instante en que se conocieron las pruebas de su maridaje con el narcotráfico la llegada del social comunista petro al poder se convirtió en una estupenda plataforma para samper socio directo del denominado cartel de puebla organización que agremia a los testaferros políticos del narco en latinoamérica su incontrastable cariño por el ampa lo ha entronizado como el principal validador y defensor de petro no importa el calibre de los cuestionamientos ni el peso de las evidencias que se ventilen contra el mandatario de colombia samper ha sido y seguirá siendo el primero en salir en su defensa lo hace por conveniencia habrá que mirar qué prebendas ha recibido del gobierno o qué empresarios representados por él han suscrito jugosos contratos con el estado y por la convicción que une a los zampones ellos son expertos en protegerse y encubrirse es normal que samper esté del lado de petro de maduro del prófugo rafael correa del cocalero evo morales y demás delincuentes latinoamericanos lo noticioso sería que él se ubicara del lado de la esencia y de la legalidad a pesar de que es consciente del repugio social anunció el relanzamiento del movimiento político con el que empezó su carrera política o mejor criminal el poder popular grupo del que hay que decirlo también hizo parte fugazmente el expresidente uribe algunos inquirirán qué beneficio tiene samper desempolvando su estructura y la respuesta salta a la vista gana muchísimo por vender avales tendrá acceso a la financiación pública espacios en los medios de comunicación y lo que es mejor posibilidades de que algunos de sus avalados ganen alguna elección o alguna curul el narcotráfico al parecer necesitaba de un partido político y ahí está el señor samper pisarro muy dispuesto a llenar ese vacío